Llegó la hora, y están aquí, el conjunto que te pondrá a bailar, la agrupación que llega con su estilo, un conjunto de músicos preparados, para entregar todo en los escenarios, esta es su música, que te robará el corazón, que más parcero, donde que a Monterrey, hasta mero arriba comparen, hasta allá a la derecha, a bailar mi gente, con el conjunto, Monarca, el Huapango del Noreste, el conjunto, Monarca, y otra vez, el conjunto, Monarca, Monarca 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 Camas y caballeros, desde México, Distrito Federal, el Huapango, Amazonas, uy, 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 Monarca 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 Y te prende a su ritmo Estoy enamorado Estoy enamorado de esa mujer, pero ella es mi coqueta, me tiene bien celoso, ella se mira, se mira muy bien Ella me sonrió, con su carita me cautivo Monarca Son queridos en la Sultana del Norte, y en todos los estados de la República Mexicana, y los Estados Unidos, una de las agrupaciones que son de todos ustedes, conquistando a todos los que se pongan enfrente, es el sabor electrizante, a bailar con ellos, se quedan con, con Junto Monarca Conjunto Monarca Conjunto Monarca Conjunto Monarca Monarca Conjunto Monarca Conjunto Monarca Conjunto Monarca Conjunto Monarca